Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia, vamos a maquillarnos y vamos a ocupar un producto para cubrirnos los círculos oscuros. Tengo un poco oscuro, no tengo mucho oscuro yo, pero esto es para las chicas que tienen las ojeras muy oscuras. Hay una sombra en crema que es color mate y te va a ayudar a cubrirte los círculos oscuros, ¿ok? Estos son moraditos, entonces esta es una sombra mate, color naranjita, que los va a esconder súper, súper, súper bien. Lo primero que vamos a hacer, entonces vamos a ponernos primero primer. Recuerda siempre, siempre primer antes de maquillarte. Entonces voy a sacar mi primer. Yo ocupo este primer que es blanco, hay unos que son con color, este es transparente, ¿ok? Te lo pones en la cara, te lo pones en los ojos, te pones un poquito de primer. Lo primero que te va a ayudar es que va a ayudar a que tu cara, a que te quede mejor el maquillaje, ¿ok? Es el primer. El primer en toda la cara. Y ayudándote a que masajea la piel. Acuérdate de aquí para afuera, aquí para afuera, aquí para afuera, y en la parte de aquí para arriba. También se aplican las cremas, la crema del día y la crema de noche. La crema está retirando. Vale 220 pesos en México, 13 dólares en Estados Unidos, pero esta cremita, esta sombra en crema tapa los tonos, todo lo oscuro. Entonces para las chicas que tienen las ojeras muy oscuras, les recomiendo que vayan y compren de una vez esta o me mandan mensajito y yo se las mando a su casa, porque se van a acabar, chicas. Esta es una sombra en crema, yo nunca la había ocupado, Pepe, esta nuevecita, pero estuve viendo que es muy buena para los círculos oscuros y yo tengo un poquito aquí. No tengo mucho, pero dije, ¿sabes qué? Se la voy a probar para que la vean. Este... Y... Vamos a probar primero con este lado, ¿ok? La sombra en crema, esta es una sombra en crema que te puede servir para dos cosas, para la sombra de ojo y también te puede servir para taparte como corrector, ¿ok? Acuérdate, lo padre de esta sombra es que es en crema, se aplica como crema. Te voy a por un poquito en los ojos porque tengo los ojos negritos, el párpado. Se aplica como crema y seca como polvo, ¿ok? Entonces queda... Si eres muy morenita, te tienes que poner tu corrector, ¿ok? Yo, por ejemplo, me puedo poner más maquillaje y ya quedó. Pero te fijas la diferencia de cómo cubre... Nada me puse eso, chicas, para que vean. Nada me puse la sombra en crema, cómo cubre lo oscurito de la piel. Te voy a poner el otro lado, ¿ok? Para que vean qué, qué padre, qué padre. Me encantó porque... miren, aquí está. Se ve muy padre, me encantó, me encantó, me encantó. Lo vi y dije, ¿saben qué? También se lo voy a hacer yo a ustedes. Este truquito. O sea, aquí yo tengo muy negrita, me pongo aquí, donde tienes negrito, los círculos negros. Lo único malo es que esta sombra en crema nada más está a la venta hasta que se acabe, porque son colores, ya teníamos tiempo con ellos y van a cambiar nuevos colores, entonces por eso están al 50%. Hay ciertos tonos que ya no se van a vender y por eso están al 50%. Entonces, si te gustó, te gustaría probarla, mandame mensajito por mi círculo oscuro y yo te mando la crema para que la probes en tu casa. Entonces, me pongo un poquito con esta en la parte de aquí. Miren, chicas, cómo se quita todo lo negrito. Todo lo negrito. Si eres muy morenita, más morena que yo, lo que tienes que hacer es ponerte esto y luego ponerte también tu corrector, ¿ok? Para que te ayude un poquito a hacer el tono de tu piel, ¿ok? Yo como no soy tan morenita, me lo voy a poner y no voy a poner nada en mi maquillaje, me lo voy a poner arriba. Pero fíjense cómo cubre, chicas. ¿Se fijan? Cómo cubrí lo negrito, ¿ok? Lo padre de estas sombras en crema es que se aplican muy fácil y son, esta es mate. Hay unas que son mate y unas que son brillositas, ¿ok? Esta es mate. Voy a poner un poquito más aquí, nada más en la parte de aquí y la voy a cerrar. Entonces, este está muy, muy padre. Lo único malo es que ya se está, este, van de salida. Unos tonos, no todos, unos tonos van de salida. Este va de salida. Pero como quiera, se los quería grabar para que lo vieran. ¿Por qué? Y ahora me sigo el maquillaje. Porque así pasa, chicas, cuando hay este, por ejemplo, para los círculos negros, como tenemos las venitas ahí, las venas, las venas son verde, morado. Entonces, para poder esconder bien ese tono, tienes que contrarrestarlo con un tono mate. Por ejemplo, este que es como rosita naranja o bien este verdecito, dependiendo del círculo, dependiendo del tono, ¿ok? De su tono. Entonces voy a poner un poquito de este maquillaje. Un poquito así. Y ahora sí, nada más me lo pongo. Bien. La sombra en crema para las ojeras negras. Me voy a poner mi maquillaje y vamos a pintarnos el resto de la cara. Me quería enfocar en los círculos negros, ¿eh? Por eso se los quería enseñar para que vieran cómo cubre. Y luego puede ser con otro producto, ¿eh? Con otro producto que tú quieras. Si quieres probar el mío que te estoy diciendo yo que está en especial, que está al 50%, me mandas un mensajito. Pero si no, y tienes círculos negros, ¿ok? Trata, trata de conseguir algo color mate, verde o naranjita, así como este, para que cubre tus círculos negros, ¿ok? Porque muchas veces el corrector no te lo cubre. Necesitas un poquito de, aparte del corrector, un otro tono para contrarrestarlo negrito, ¿ok? Porque para contrarrestar el negrito puede ser un tono algo verde, o algo naranjita, o algo rosa, algo rojo. ¿Se han visto aquí, chicas, se ponen aquí color rojo? ¿Lápiz? ¿Se han visto o no? Hay unos que se ponen este lápiz, este, se lo ponen aquí abajo así como un triangulito para lo mismo, con el objetivo de cubrir lo negro de tu ojo. Este es para mis amigas que tienen círculos negros. Y qué bueno que nos podemos cubrir la cara, porque también hay muchos hombres que tienen círculos negros, y pues no se lo pueden cubrir, no se lo pueden cubrir los muchachones, nada más los muchachos que somos muy, muy bendecidas, porque nos podemos cubrir, nos podemos poner guapas, ¿no creen? Bueno, era así el contorno, vamos a hacernos un contorno de cara, y luego la ceja. Ya ven que me gusta cambiarle de repente. Para el contorno, voy a ocupar este stick, este me gusta mucho. A mí me gusta, por ejemplo, para el diario, el medium, yo tengo tres, el dark, el medium y el claro. Pero a mí, en lo personal, el dark se me hace muy oscuro para mí, me gusta para fiestas de noche, ahorita me gusta más para el día, el medium, y el light, el light me gusta, a lo mejor, por ejemplo, me gusta más la parte blanca, ¿ok? Pero el oscuro casi no me gusta. A veces lo que hago es me pongo lo oscuro y luego lo bajo con el light. Pero es este, yo, por ejemplo, para mi tona de piel uso el medium y me queda bien. También depende, chica, de tus facciones, de tus, de tu, lo que quieras, este, si te gusta mucho, está muy marcada de tus facciones, pues a lo mejor si te puedes poner el, el, ¿cómo se llama? Para acá, como, como el león. Hola, Lupita, te fijas que aquí tengo la facción así marcada, nada más la estoy marcando un poquito también, le estoy dando un poquito de seguimiento a eso. Y para lo blanco me gusta el light, el light, el contorno es súper sencillo con estos sticks. No sé si ustedes han usado sticks o no, o nada más yo. Pero te fijas qué padre, súper, súper, súper sencillo un contorno con este stick. Se me hace súper fácil. Y ya nada más te lo quitas ya bien para que me vean bien donde lo hice. Todo depende de tus facciones, acuérdate. Entonces, este, depende, depende, depende de tus facciones el contorno. Te lo puedes traer para abajo. Esta parte de aquí también la vamos a difuminar un poquito. Hola, Lili. Y aquí un poquito también para que sean los labios más grandes. Y aquí en la parte de aquí para abajo. Este es para disimular un poquito la papadita. Aquí. Y luego este para, lo que hago es que nada más lo pongo así, lo voy a esparciendo un poco, lo voy haciendo más anchito, ¿ok? Y de preferencia que no pase de aquí, ¿ok? Lo oscuro que no pase de tú, donde termina tu ojo. Eso es, eso es muy importante. No lo quieres hasta acá. No lo quieres hasta acá. Lo quieres hasta que no pase por donde está tu ojo, ¿ok? Hasta donde acaba tu ojo. Y luego en esta parte de aquí para arriba también. Yo vendo Unique, ya saben, pero ustedes pueden hacer los mismos tips con sus productos favoritos, ¿ok? Y ahorita lo que les enseñé fue una sombra en crema con la que me cubrí las ojeras. Entonces, eso te sirve para cualquiera. Subtonos, como las ojeras son moradas o son los capilares morados, verdes, puede ser un tono así. Este me gustó porque es mate. Es mate, entonces cubre muy bien. Pero pues también, si han visto o no, que también hay unos correctores verdes, dependiendo de tu ojera, del tono, puede ser el corrector que ocupas. Y como les estoy enseñando, puede ser también con una sombra en crema. Esta es una sombra en crema. Que lo padre es que está al 50%, cuesta $220 pesos, $313 dólares. Y lo puedes ocupar como sombra o la puedes ocupar para las ojeras negras. Entonces, si la van a querer y les gustó, de una vez compren dos o tres porque se van a acabar los colores y se se va del mercado. Lo que voy a hacer ahorita, voy a limpiar mi de esta, mi brocha con mi spraycito. Porque, este, luego se me olvida que la ocupé para lo oscuro. ¿Cómo les va? Siempre, siempre recuerden limpiar sus brochitas. Y lo pueden limpiar con un spray. A mí me gustan los sprays para las brochas porque esos sprays no echan a perder las brochas. Muchas veces, por ejemplo, estas brochas de madera, entonces si la mojo, la remojo, la pongo, se va, la madera se va haciendo fea. Miren, déjame les enseñar la que limpiaba antes con otro jaboncito, que era un liquidito, y le ponía el liquidito y luego la limpiaba y la ponía, la remojaba y mira cómo se me hizo. No mojar las brochas, sobre todo si son de madera, porque luego se echan a perder y las brochas son una inversión que debemos de cuidar. ¿No? Entonces, si ya me hice el contorno, me lo voy a disimular un poquito más con polvo translúcido. Este polvo translúcido me gusta porque tiene ahí una, una, no sé, desprecio tanto, y lo ideal es con una brocha así gorda, ¿ok? El polvo translúcido tiene muchos usos. Este, a ver, díganme los usos del polvo translúcido. Un examen. No, el polvo translúcido tiene muchos usos porque te ayuda a que el maquillaje dure más. Otro es que te ayuda a, por ejemplo, a difuminar un poquito tu maquillaje. Por ejemplo, en el caso del contorno, si no te lo puedes hacer muy bien, te pones tu contorno y luego te pones un poquito del polvo translúcido y ayuda a difuminarlo. También lo padre del polvo translúcido es que te ayuda a que, este, no se te vean los pliegues de la piel. Me voy a cambiar de brocha, esa brocha no me gusta. A que no se te vean los, sobre todo por ejemplo, si tienes arruguitas aquí, en esta parte de aquí, te pones, haces un poquito de hincapié ahí y esto va a hacer que no. Y ahora vamos a hacernos la ceja. La ceja, ahí me gusta mucho el, la ceja, la ceja con la paleta de la ceja. Se me hace como que queda más, más profesional. También falta un poquito de rubor, eh, chicas. Un poquito de rubor y un poquito de iluminador. Me voy a poner este rubor con mi brocha que se me ha hecho perder, pero bueno, no se ve. Le pongo un poquito aquí así. El rubor te lo puedes poner aquí como circulito o te lo puedes poner donde te pusiste lo oscuro, ¿ok? Nada más un poquito. Ya me pongo un poquito donde me puse lo oscuro y luego un poquito de iluminador. Mi iluminador, lo que voy a hacer es que agarro mi brocha esta de abanico. Estas brochas están muy padres para, estas brochas de abanico son para los iluminadores, ¿ok? Y te pones un poquito así y un poquito así. Eso es mucho. Me voy a quitar un poquito. Lo ideal es ponerte poquito, ¿ok? Un poquito iluminador, porque son polvitos. Por ejemplo, me puse mucho en este y entonces voy a agarrar otra brocha más gordita para quitarmela. Porque no quieres que se vea así tan marcado. Aunque se ve padre el tono ahí, pero lo quieres un poquito difuminado, ¿ok? El iluminador, chicas, hace que la piel se vea más joven, ¿ok? Y también por ejemplo, si estás de los ojos muy cansada, que estás desveladona o así, te puedes poner el iluminador, este, en los, aquí en los párpados. Y así te vea más, déjame pongo un poquito, un poquito de iluminador y lo voy a poner aquí así. Esto lo que va a hacer es que el párpado va a quedar, se va a ver más, este, más relajada, la mirada, ayuda mucho, ¿ok? Ayuda mucho. No es sombra, es el iluminador. Y lo que voy a hacer es iluminador, el benevolente. Y luego lo que voy a hacer es con una brocha gordita. Se supone que siempre, siempre hay que tener una brocha como esta para difuminar, ¿ok? Para difuminar la sombra. Estas brochas así, que como para difuminar tienen que ser así gorditas, ¿sí? Y esta está muy padre porque te abarca todo el ojo, súper fácil. Y de verdad no se pone también en la parte de aquí porque aquí me gusta poner mi iluminador aquí. No crean que porque la sombra me quedó mal, sino que aquí me gusta poner mi iluminador a mí en esta parte de aquí, ¿ok? Entonces yo me lo traigo para acá de una vez. En esta parte de aquí me gusta ponerme iluminador a mí. Y si han visto, mucha gente se pone iluminador, por ejemplo, en la noche puede ser un iluminador más blanco aquí, aquí, y se ve muy padre. A mí eso es para la noche, los tonos así blancos para iluminador. Para el día me gusta nada más así como el que me puse más, más neutro. Bueno, y ahora sí vamos a enchilarnos las pestañas. No voy a echar las pestañas porque no me las enchiné en la mañana. No me puse mi, me pongo un, como un primer de pestañas, pero no es, no es un primer de pestañas. Lo que es, es que ayuda a que crezcan las pestañas. Entonces me lo pongo, pero primero siempre, siempre me echaron las pestañas. Luego las puedes cepillar. El cepillar las pestañas te ayuda a que las pestañas se vean, este, a estimular el pelito de las pestañas, ¿ok? Entonces ya separarlas. Pero ahorita que me ponga la máscara no se me junten. Entonces me pongo mi, mi serum, que es este. Es este. Es como un gel. Y lo que es que te lo pones en toda la pestaña. Y también sirve para los pelitos, ¿eh? Si quieres que te crezcan los pelitos de las cejas, también te lo pones. Yo, por ejemplo, aquí me sacaron mucho la ceja, entonces lo que estoy haciendo, aquí tengo más ceja, ¿te fijas? Y lo que estoy haciendo es que aquí en esta parte de aquí me lo pongo nada más en esta parte de aquí para, este, emparejar mis cejas, ¿ok? Para emparejarlas. Entonces te lo puedes poner así. Y luego ya le dejas que se seque un poquito. Mientras, vamos a pintarnos la ceja. Este es mi lápiz. Me encantó. Este lápiz lo voy a enseñar. Miren, está súper delgadito para la ceja. Está muy, muy padre. Y la ceja lo que hago primero es que me la peino y luego me la pinto, ¿ok? Con este producto. Cuando vienes a las paletas de cejas, tiene normalmente uno así que es como cera y los demás son tonos. Estos son iluminadores y estos son los tonos que te puedes poner en la ceja. Y te puedes poner este como base. Hay varias formas. Te puedes poner este en toda la ceja para que se hagan los pelitos bien, bien, este, quietos. O bien puedes combinarlo los dos. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner primero este, ¿ok? Muy poquito de este y te lo pones en toda la ceja. Este tiene un poquito de color, ¿ok? Tiene muy poquito color, pero lo que estoy diciendo es que me lo estoy poniendo aquí en toda mi ceja y en la parte de aquí. Entonces ya quedó, ya que quedó ahí el producto en la ceja, lo que vas a hacer es que puedes tomar el tono más, más oscuro, más claro para, este, hacer la parte de afuera, para hacer el, el delineado. Voy a poner más oscuro, ¿ok? Voy a tener una, una, una línea de arriba, una línea de abajo y luego la voy a rellenar. Este producto, lo que me puse, te fijas, hace como si fuera un crayón. El que me estoy poniendo ahorita es un polvo, pero parece como crayón porque me puse el otro que es como una cera, ¿ok? Entonces, este fue el que hizo que este pareciera como crayón. Este es un polvo nada más. Y me lo voy a poner también de este lado. Ahí está. Pero del primero que me puse no te pongas mucho, ¿ok? Porque luego es grasosito. O sea, no te tienes que poner poquito, muy poquito. Y también aquí la línea. Entonces, el primero me gusta ponérmelo primero que es la cera porque me ayuda a peinarlas ya que se queden quietas las cejas. Por eso me gusta ponérmela primero, ¿ok? Y luego lo damos aquí, lo relleno un poquito aquí así. En esta parte lo estoy rellenando nada más. También aquí. Y también va a ser lo mismo del otro lado. Agarro un poquito de tono y lo relleno. Y las voy a igualar porque esta me quedó un poco más arriba. ¿Te fijas? Ya no lo estoy haciendo, chicas, pero ya les he dicho de la ceja que son tres puntos que tenemos que hacer para cuando la hacemos, ¿no? Es donde empieza la ceja, tu punto más alto y tu punto donde acaba tu ceja, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, al rato me la corrijo, ¿ok? Lo que trato de hacer ahorita primero es esparcir bien el tono, ponernos bien los tonos y luego ya nos preocupamos por arreglarla, ¿ok? En esta parte de aquí también me gusta poner mucho color. Lo que hago nada más es que lo que tengo aquí de color lo difumino para arriba y para abajo para que me quede maquillada maquillada en la ceja. Y voy a limpiar mi cepillito. Ahí está. Aquí me salí, pero ahorita me lo voy a arreglar, ¿ok? Y en la parte de aquí lo estoy rellenando que me quedó un poquito vacío ahí, lo relleno, ¿ok? Entonces también hacemos lo mismo con el otro lado. Y en esta parte de aquí no me pongo tanto color, nada más ocupo lo que ya tengo. Ya me lo estoy esparciendo. Y aquí está. Y ahorita voy a corregir esta parte de acá que me salí bastante, ¿ok? Ahí está. Es por saludarme, voy a poner un poquito más de producto, ¿ok? Para que me quede delineada esta. Este es mi punto alto y luego de aquí baja, ¿ok? Mi punto alto es aquí. Y luego de ahí baja. El video de cómo cubrir círculos negros, vean el comienzo del videíto. Porque les dije unos tips muy, muy padres. Que espero que les sirvan. Lo que voy a hacer es con esta misma voy a limpiar aquí mi... esta fue con la que me cubrí el ojo, ¿eh? La... la ojera, el círculo negro. Nada más estoy corrigiendo donde me sale un poquito de la ceja. La idea es que las cejas queden las más parecidas, ¿ok? No son gemelas, pero sí que queden parecidas. Son hermanas. No son gemelas, son hermanas. Aquí también la parte de aquí. Tengo un grumito ahí. Ahí está. Y lo que voy a hacer es agarrar un poquito de iluminador. Mi iluminador, el que me puse para la cara. Me voy a poner un poquito también de ese iluminador. Aquí. Te puedes poner iluminador o corrector, ¿eh? Para tu... para corregir la ceja. Te puedes poner un poquito de iluminador o corrector. Si vas a iluminarla, el corrector puede ser un tono más claro o dos tonos que tu tono de piel, ¿ok? Ahí está. Y ahora con esto me va a quitar el exceso. De lo que me cayó del iluminador ahí. Si fijan que no ocupa muchos productos, puedes hacer tu maquillaje con poquitos productos. No crean que porque no tienen muchos productos, no pueden hacer su maquillaje, ¿ok? Y aquí. Ahora voy a quitar el exceso. También acá me puse más que acá. Ahí está. Y espero que les te guste. Aquí. Aquí. Aquí me salió un poquito abajo de mi comisura de mis labios para que sean más grandes. Y aquí también te puse un poquito, ¿ok? Si te va a salir mucho de tu comisura de tus labios, te conviene ponerte más. Más este corrector y más lápiz delineador. ¡Ay, qué bueno, dulce! ¡Qué bueno que sí les gustó! Entonces, ya saben, chicas, que para tonos, círculos negros, lo que pueden hacer... Entonces, me voy a poner estos. Estos lipsticks son en polvo, pero me voy a poner el que me gusta más que es este. Este también. Estos son diferentes porque estos productos son para la fundación de Younique y estos son normales. Estos se van 100% a la venta a los retiros que hay. Younique es una compañía que hace retiros. Ahorita están necesitas los retiros para la gente que fue violada en su niñez, para que tengan valor, que se quieran. Entonces, van a empezar también los retiros en español y también para hombres, porque también a los hombres los violan en la niñez. Entonces, les dan retiros. Es un fin de semana. Creo que es jueves, viernes, sábado y domingo. Y les dan asesorías y les dan... Sobre todo para que cuando salgan de ahí, sientan más amistad de ellas y se sientan que su vida vale. Entonces, todo lo que sea así de Innocence es para eso. Y también para enseñar a los papás a prevenirla, ¿ok? Tienen mucha información. Se llama DefendeInnocence.org Ahí entras y tienen mucha información que nosotros como papás tenemos que informarnos, porque muchas veces, para saber cómo prevenir, que nuestros hijos no vayan a ser una víctima de una violación. Entonces, ahora sí, los ojos y la máscara y nos vamos. Nos vamos. ¿Les gustó la otra vez el lineador morado que me puse, chicas? ¿O no lo vieron? Está muy padre, ¿verdad? Que le combiné porque es súper fácil de pintar. Es como un plumón. No, es que lo tienes que poner para abajo. Yo no me había fijado que el morado es también para... Ay, no me acuerdo si es para el Alzheimer o es el tono para que se identifique con el Alzheimer y con el... Con el... ¿Cómo se llama? No sé si con el Alzheimer o con el... El de los niños. El de los niños que... Autismo. El color morado. Este es súper fácil. Se fijan de aplicar este. Son como plumoncitos de esos de la escuela porque es... Aplica muy fácil. Si tienen... Si conocen a alguien que tiene círculos morados o círculos negros abajo de los ojos, pásenle este videíto. Háganle tag para que siga los tips que les di de cómo cubrir círculos negros, los círculos morados abajo del ojo. Porque muchas veces no sabemos cómo... Y a veces le empeoramos. A veces ponemos... Colores... Que lo que hacen es que... Lo marcan más. En lugar de... De quitarlo, lo marcan más. Entonces... Ay, qué padre quedó. Miren, chicas. Me estoy poniendo los polvitos estos... Con... Mi delineador. El color moradito este... Es este. Ocupé estos polvos que ya no se venden. Son polvos... Son pigmentos minerales. Están párrafos aquí en la ciencia botellita. Yo compré varios. Son de también de Unique, pero ya no los venden. Y ocupe este delineador. Pero ahí no puedes con tu sombra, aunque sea... Aunque no sea polva suelto, puede ser aunque sea compacta la sombra. Luego lo intentamos. Ya ves cuando me hizo lo de la bandera. Lo de la bandera de México. Que era... Este... Con sombra. Bueno, y ahora sí. Tu máscara. Yo cuando no me pongo delineador abajo. Cuando no me pongo sombra abajo. No me pongo máscara abajo. Pero es tu gusto, ¿ok? A veces sí me lo pongo. Máscara. Y ya nada más lo que hago es movimientos para arriba. Movimientos para arriba para que ayuden... A que se enchinen las pestañas. Ya saben que aquí yo siempre, en esta parte de aquí... Me pongo aquí esto. Para que permita que las pestañas se risen, ¿ok? Antes... Una vez hace un refijador. Y ya. Es todo. Gracias por acompañarme. Que estén muy bien. Gracias por compartirme. Y recuerden. Háganle tag a la gente que... Este... Tiene... Tiene... Aquí muy oscuro. Háganle tag de este video. O compártanlo porque les va a servir los tips. Sí, sí. Mejor así. Más al naturalito. Al natural. Yo también ya, miren chicas. 47 años y gracias a Dios, casi nada de arrugas. Un poquito aquí. Pero no me gusta hacerme nada de cosas porque luego andan todas así con la... Todas parecidas. No. Entonces mejor así. Al natural. Bueno. Que estén bien. Gracias por verme. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué? Gracias.